¿Qué pasa chavales? Nuevo vídeo y hoy tenemos la Asus Crosshair Hero 6 Increíble, o sea, esta placa promete ¡Vamos a ello! Está claro que quien va decidido a comprarse esta placa es porque va a hacer cosas grandes y no es para menos, ya que cuando abrimos la caja nos encontramos con una señora placa y con unos señores accesorios o sea, que viene hasta un posavasos con esta placa o sea, que es de locos te viene posavasos, pegatinas, manuales, LCD con los drivers, un puerto SLI los típicos conectores, los típicos cables SATA un alargador para conectar una tira LED y demás accesorios la placa base es una de las más potentes que tiene ahora mismo Asus para el chipset X370 y digo una de las más potentes porque la más potente es el modelo Stream que tiene alguna cosilla más, como que puedes poner 2 SSD M.2 y alguna cosilla más pero vamos, para overclock extremo puedes utilizar perfectamente esta que también te va a valer tiene incluso 12 conectores de alimentación para la CPU 8 conectores son los típicos que siempre tienes que utilizar para que arranque y esos 4 extras son por si quieres ya hacer un overclock de la hostia la placa cuenta con muy buen sistema de refrigeración en los VRM una buena tarjeta de sonido un panel que te indica rápidamente si la placa tiene algún error para que lo sepas y digas ¡eh! que está fallando la RAM o ¡eh! que falla el procesador o lo que sea si la placa funciona correctamente te va a indicar el código 24 o 40 si la placa funciona con alguna anomalía o pasa algo en la RAM o hay algún error o algo no se ejecuta como debiera pues te mostrará el código oportuno respecto a conexiones no se queda corta tanto exteriormente como interiormente tienes conexiones más que de sobra tiene un modo para activar nitrógeno líquido un jumper que lo debes de cambiar cuando vas a utilizar este modo y como apunte curioso tiene compatibilidad con impresoras en 3D de tal forma que puedes imprimir los módulos que tiene Asus en la página web y ajustarlos a la placa en plan pues yo que sé quieres poner un embellecedor o quieres poner un soporte para poner un ventilador en los discos M.2 pues puedes hacerlo siempre y cuando pues tengas una impresora 3D como yo no tengo impresora 3D pues no puedo probar esta funcionalidad la RAM que vamos a utilizar es esta de G-Skill a 4266 MHz es de lo más alto que tiene ahora mismo el fabricante y evidentemente esto está hecho para la plataforma Intel que aquí te lo pone así que no hay ninguna esperanza en que podamos alcanzar esta velocidad porque ya sabemos lo que pasa con los problemas que tiene AMD con velocidades por encima de 3200 MHz pero vamos a ver hasta dónde podemos llegar con la placa con las últimas BIOS la RAM de G-Skill como teníamos puesta la frecuencia a 3200 también se pone a 3200 automáticamente y ahora vamos a lo que nos interesa a ver si de verdad podemos conseguir lo máximo que esta BIOS nos permite que son 4000 MHz la BIOS beta admite hasta 4133 MHz pero vamos a probar con la BIOS estable que es lo que hay de cara al público y a ver si suena la flauta y esto funciona a 4000 fallan no pasan pero vamos a probar a 3866 vale, a 3600 son estables vamos a comprobarlo ahora con el Prime 95 como veis la velocidad está a 1795 MHz no es un error, es justamente la mitad que 3600 MHz y es correcto, no os preocupéis así que la velocidad que nos da es totalmente correcta si lo queréis ver en Windows tendréis que ir al apartado de memoria y aquí lo pone velocidad 3600 MHz pero vamos la memoria está al máximo corriendo y la CPU pues ahí va al máximo está en el test así que de momento es estable la BIOS de esta placa tiene una cantidad de ajustes que tú dices madre mía, chico o sea, ¿para qué quiero tantos ajustes? vamos a empezar por los ventiladores el control de ventiladores es similar a otras placas de Asus y a la de otros fabricantes y te permite pues hacer una curva de nivel para que se... por ejemplo se te pone el procesador a 50 grados y sepas que los ventiladores van a ir girando poco a poco hasta que tú, yo que sé los pongas a un 70% pues hasta el 70% van a ir girando ¿qué los quieres a más? pues lo puedes poner turbo velocidad máxima, etcétera, etcétera conviene dejarlos en estándar porque si no hacen pues bastante ruido y con eso va a llegar porque ahora mismo tengo la caja abierta o sea que no necesitamos más luego tenemos lo que nos interesa el modo de overclock puedes hacer un montón de ajustes y lo mejor es que como habéis visto la RAM puedes poner automática es decir que tú la pones a 3600 y ya la placa se busca la vida para ponerla a 3600 como habéis visto no se puede poner a más pero por las limitaciones que te ofrece Ryzen ahora mismo si en un futuro la arquitectura Zen Plus nos da la posibilidad de llegar a los 4000 MHz tranquilamente pues se volvería a probar con estas memorias o con otras memorias que haya dentro de 3-4 meses y seguramente lo podamos conseguir lo mejor es que ya vienen perfiles precargados para poner por ejemplo la memoria a 3600 que es lo que acabo de poner yo ahora y para cargar a 4 GHz el procesador vamos a utilizar las memorias a 3600 y el procesador a 4 GHz y vamos a pasar unos cuantos test y como veis no son muchos cambios pero te los hace automáticamente la placa a 4 GHz con el perfil que viene de serie no es estable y se queda colgado vamos a probar a 3,8 no voy a cambiar nada más solamente he pasado el CPU ratio de 40 a 38 así que ahora en vez de ser 38% que serían 3800 es lo que vamos a tener ahora antes teníamos 40% que son 4 GHz vamos a reiniciar y ver si funciona con las memorias a 3600 tenemos 1660 puntos en Cinebench y la verdad es que está bastante bien teniendo en cuenta que la primera vez que lo hice a 3,8 con las memorias a 3000 hice 1615 y que mi Ryzen es de la semana 15 no de la semana 25 como suelo decir me fijé y es de la semana 15 me equivoqué yo así que todavía mejor la puntuación que hemos obtenido si fuera uno de la semana 50 pues tendremos algo mejor pero bueno si lo quisiera poner a 3,9 o a 4 tendría que subir el voltaje manualmente pero no me apetece hacerlo porque ya se me ha puesto antes a 4 GHz cuando lo he puesto con unas temperaturas de más de 70 grados y no tengo un disipador tan bueno como para poner unas temperaturas tan altas pero vamos que se puede hacer perfectamente con la placa que el problema no es la placa es mi procesador que es un poquillo caquilla bien hemos metido ahora la BIOS beta del 10 de enero y ahora la memoria deja ponerlas hasta 4200 una auténtica locura vamos a probar pero oye si suena la flauta pues suena la flauta el Ryzen a 3 GHz eso sí al final han sido estables a 3666 así que pues teniendo en cuenta que estaba en beta la BIOS bueno que está en beta la BIOS lo veo lo veo bastante bien 3666 MHz teniendo en cuenta que estamos hablando de Ryzen y los problemas que tiene de RAM bueno no hemos conseguido ponerlas a 4266 que es lo que nos da el fabricante pero hay problemas con las memorias en Ryzen pero no pasa nada tengo estas pegatinas que me ha regalado mi novia de Super Mario y si las pones seguramente el ordenador te va a ir más rápido eso te lo garantizo hasta aquí llegamos no os preocupéis sé que no ha sido muy largo el vídeo pero es que una placa base pues da para hacerte un vídeo muy muy largo y a mí tampoco me gusta hacer los vídeos muy largos en próximas revisiones de vídeo pues iré volviendo a subir vídeos para ver si llegamos hasta los 4000 MHz o más pero bueno vamos a comentar que me ha parecido la placa está claro que el que se compra esta placa que vale 240 euros no le va a poner un Ryzen 3 o sea eso ya eso ya partimos de eso le va a poner un 1700 1700X o 1800X dependiendo pues de lo que te dé la economía y lo que quieras aunque bueno en 1700 le puedes hacer overclock y llega a los 4 GHz perfectamente los materiales que tiene está claro que son de la más alta categoría de los que tiene Asus y por encima de esta solamente hay dos modelos el Stream que es ya lo más de lo más y uno que es intermedio que es el Giro que es la versión con Wi-Fi que bueno hasta ahí pues me da lo mismo si hubiera tenido o no Wi-Fi porque yo lo tengo en la habitación lo tengo por cable y si hay cable por muy buen Wi-Fi que tengas mejor el cable eso ya te lo digo que va a tener muchísima menos latencia vamos a empezar por el tema del overclock que es lo más interesante y lo que la gente suele ver cuando compra una placa de estas características el tema del overclock al principio yo pensaba que iba a ser pues normalillo como todas las placas con Ryzen o la mayoría y la verdad es que me ha dejado buen sabor de boca y eso que la BIOS que he probado la última estaba en fase beta pero aún así he conseguido los 3666 MHz en las memorias y en el procesador se pueden llegar a los 4 pero en el mío le tengo que meter mucho voltaje porque es de los primeros procesadores que salieron si hubiera tenido a lo mejor uno de la semana 45 o de la semana 50 tendría que meterle menos voltaje porque es bien sabido que AMD al principio pues el proceso de fabricación no estaba igual de pulido que lo está ahora y por ejemplo mi amigo Fer tiene un 1700X de la semana de la semana 42 y el mío de la semana 15 y se nota los diferentes voltajes que necesita porque el para hacer overclock a 4 GHz no necesita el mismo voltaje que necesito yo aparte de porque de por la lotería del silicio y otras cosas pero se nota en la BIOS podemos seleccionar fácilmente los perfiles para hacer overclock automáticamente a 4 GHz y las memorias a 3600 MHz el de 4 GHz a mí no me ha funcionado del todo bien me ha pasado una vez Cinebench y la segunda se ha colgado ya el sistema así que no sé si era por el procesador o porque ese modo necesita que le apliques más voltaje pero vamos que no no me ha llegado correctamente aunque por el procesador podría ser también por ser de las primeras semanas pero bueno eso sí cuando he aplicado las RAM a 3600 MHz tanto con ese perfil como de forma manual cambiando solamente el valor a 3600 ahí no he tenido ningún problema con las de Gskill evidentemente con las mías las de 3200 las Corsair blancas de las que utilizo yo diariamente pues con esas no puedes aplicarlo porque no no te dan de sí tanto esas memorias con las Gskill sí esas son unas memorias pata negra con chips de Samsung y la verdad es que se nota bastante cuando tienes unas memorias de tan alta calidad más cosas la BIOS es un mundo ya te lo digo o sea que si quieres ver todo y entender todo perfectamente te va a llevar lo suyo y si tú quieres tener solamente el procesador a 4 GHz y las memorias a 3600 pues no necesitas saber la mayoría de las cosas que aparecen ahí lo que necesitas saber es la curva para controlar los ventiladores que eso es importante porque al principio cuando inicia la placa la placa por primera vez se pone todo al máximo y parece eso pues yo que sé que vas a salir volando por la ventana y yo no sé reducir lo he puesto pues al normal al silent no porque pues son demasiado bajas las revoluciones y tampoco es cuestión de asfixiar al ordenador y en el modo normal pues ahí sí que va bien también puedes apagar o encender las luces que es compatible con el software de Asus AuraSync evidentemente y las memorias también eran compatibles con ese software pero vamos como el tema de la iluminación no es algo que yo vea llamativo a ver evidentemente es llamativo por eso es iluminación pero que a mí no me importa y yo pues lo he quitado pero vamos que lo puedes poner y funciona perfectamente pero no ha salido en el vídeo pues porque a mí no es una cosa que me interese otras cosas que sí me han interesado es que puedes aplicar soportes si tienes una impresora por ejemplo en 3D le puedes poner un soporte y le puedes poner un ventilador chiquitín para el SSD M.2 eso lo veo un puntazo la verdad porque digo joder eso ya es la leche ¿no? le pones ahí un ventilador al M.2 y lo refrigeras que te cagas aunque bueno hasta cierto punto si le pones un disipador de cobre bueno con unos thermal pads buenos ya las temperaturas se reducen bastante y no tendría ningún problema de thermal trouting así que bueno si le quieres poner un ventilador porque es ahí un obsesivo de la refrigeración pues ole eso está bien pero pero bueno hay puntos en los que no pasa nada porque se caliente un poco que se alcanza 50 50 y pico grados con ventilador y con anticipador ya es una temperatura magnífica para un M.2 y ya por último comentar que las revisiones que hace ASUS periódicamente de la BIOS son bastante rápidas y de hecho las biopetas que han puesto son del 10 de enero como he dicho en el vídeo y hombre me ha sorprendido que por ejemplo estas memorias las probamos Fer y yo en la Tai Chi suya y no pasaban de 2.933 MHz la GSKILL te queda bastante extraño y dices joder de 2.933 a 3.666 o sea una calidad un salto bastante elevado de una placa a otra pero claro es que ASRock con la Tai Chi si la Tai Chi es una placa que te cagas pero es que todavía no lo ha actualizado y dices joder ponme aunque sea una biopeta y ASUS pues si te pone por lo menos la biopeta que vale que es una biopeta y puede tener más errores que cosas que te aporten pero por lo menos al meter la biopeta he conseguido pasar de 3.600 a 3.666 igual cuando la saque en estable pues yo que sé a lo mejor se pueden poner a 3.800 vete tú a saber pero vamos con el precio que tienen ahora mismo la RAM con una de 3.200 3.400 te va a llegar o sea no hace falta que te compres una de 4.266 como he cogido yo para hacer solamente el vídeo porque o sea es mucho dinero y perfectamente con unas de 3.200 vas a tener de sobra así que ya está por aquí podemos ir terminando la review que tampoco quiero alargar mucho esto y vais a ver la placa de seguido en el ordenador agradecer a ASUS que me haya enviado la placa para hacer la review veremos que hacen con la siguiente Crosshair Hero la que tenga el chipset X470 que ya fue filtrada con el Ryzen 5 2600 y la verdad esta tiene muy buena pinta pero la siguiente ya es que tiene que tener pintaza ¿no? porque otra cosa ya es que no sabía que podrían meterle que puedas hacer un overclock ya de la leche más elevado todavía y las memorias a 4000 MHz porque ya otra cosa no sé pero bueno aún así la BIOS de las placas con los chipset X370 pues van a tener compatibilidad con la siguiente generación de Ryzen así que cuando salga la siguiente generación de Ryzen volveremos a hacer pruebas para ver si se consigue los 4000 MHz o si obligatoriamente hay que pasar por caja y comprarte una nueva placa base así que nada llegamos al final del vídeo espero que os haya gustado si os ha gustado me encantaría que lo valoréis positivamente un like a todo como siempre comentadme que os ha parecido esta placa y si alguna la tenéis suscribiros para más vídeos así tenéis todas mis redes sociales por aquí y en la descripción nos vemos en el siguiente vídeo un saludo